La quebrada, piñalera, sabana larga, sufre en invierno muchas dificultades. Este caño que es orgullo de nosotros en época de verano, en invierno, nos genera situaciones complejas. Pero bueno, gracias a Dios, gracias al señor gobernador, a la unidad de gestión de riesgo departamental, hemos venido enfrentando la situación. Estamos recuperando la banca. Se trata de una longitud por lo menos de unos 200 metros. Estamos haciendo el esfuerzo entre todos, sumando, y hemos podido poco a poco ir recuperando la banca. En todo tiempo hemos mantenido el tránsito, la operación normal, de manera que es satisfecha. Por supuesto que esta es una obra que apunta a mantener la transitabilidad, a mantener la operación normal. Estamos esperando que en próximos días inicie una obra ya definitiva, que es una obra que apunta con tubería petrolera, hincada, dar una solución que nos deje a salvo. Por supuesto, nada por encima de la voluntad de Dios, pero en lo que corresponde a la parte humana va a ser una obra definitiva. ¿Manifestaba usted que la perficia del operador, del maquinista, ha sido crucial en la recuperación de esa vía? Sin duda. El señor Raúl, el operador, y esto es un tema importante de resaltar, gestión del riesgo, logra encontrar estos talentos. Es una persona que con mucho conocimiento nos ha orientado, nos ha ayudado, y vemos cómo poco a poco ha logrado que la quebrada encuentre un cauce central y de alguna manera nos permita trabajar en la recuperación de la banca. Entendemos, va a llover, van a generarse crecientes. El agua va a llegar acá, pero seguramente no con la misma fuerza, no con la misma energía y seguramente no va a afectarla como en otras épocas. Gracias a ese trabajo y a esa experticia de esos operadores que nos han enviado. Esta vía está caracterizada como una vía nacional, ¿es esa la información correcta? ¿Y qué veredas y qué municipios conecta? Bueno, esta es una vía muy importante, es una vía que conduce al departamento de Boyacá, por el sector Paes Miraflores, y conduce también al municipio de Monterrey, por el sector El Porvenir. Conecta, desde luego, conecta muchas veredas del municipio, tenemos rutas escolares, tenemos rutas lecheras, tenemos toda la actividad comercial que funciona por este sector, y el único paso que existe es este, por eso es tan importante, y por eso el agradecimiento del alcalde hacia el señor gobernador, hacia el director de gestión de riesgo, el ingeniero Arbey, que nos ha acompañado, que nos ha respaldado, que ha estado atento a escucharnos y a respondernos de manera positiva. Eso debo dejarlo claro, eso debo evidenciarlo. Hemos tenido una unidad de gestión de riesgo comprometida con Sabana Larga.